¿Y qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios ¿Y qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios Y vuelve el polvo a la tierra, a donde antes estaba El espíritu retorna a Dios, porque Él es quien lo dio La duración de tu vida, no da ni para cien años Pequeño grano de arena, eres tú en la eternidad ¿Y qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios ¿Y qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios No confíes en riquezas, ni digas que con ellas nada te falta No te dejes arrastrar por tus impulsos, ni del cielo te apartes ¿Por qué tan grande tu orgullo? Si eres palma y ceniza Ricos, famosos y pobres Seremos buscados por el amor Porque angosto es el sendero Que nos conduce a la gloria Y el camino de la perdición, nos desvía de Dios Pues donde están tus tesoros, allí está tu corazón Entonces busca primero, reino y justicia de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios ¿Qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios No confíes en riquezas, ni digas que con ellas nada te falta No te dejes arrastrar por tus impulsos, ni del cielo te apartes ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo es de Dios, ¿qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, ¿qué puedes dar a cambio de ella? Si todo, si todo es de Dios